De las desigualdades a las diversidades, prácticas artísticas en las periferias de América Latina y el Caribe. Es un seminario virtual de Claxo que vamos a dictar por un lado yo, Lucía Tenina, de la Universidad de Buenos Aires, y también investigadora de CONICET. Yo, Carlos Bonfín, de la Universidad Federal de Bahía y coordinador del proyecto Red Alrededor, una cartografía de iniciativas juveniles en las periferias de Salvador. Este curso se enfoca en un conjunto de investigaciones sobre manifestaciones artísticas de las periferias de las grandes urbes latinoamericanas y caribeñas desde los años 90 hasta la actualidad. Y partimos de la necesidad de cartografiar y por en el diálogo diversos colectivos artísticos de las periferias de esa región del continente, cuestionando epistemologías y metodologías que limitan su comprensión. Es decir, que el objetivo general del curso tiene que ver con ampliar la mirada sobre la vigorosa producción artística de las periferias y sobre las herramientas metodológicas y epistemológicas con vistas a la construcción de un diálogo de saberes. Y esto lo vamos a hacer en el seminario desde prácticas artísticas, sobre todo para que nos permitan comprender los sentidos de una noción como la de revancha de la periferia, tal como ha sido formulada por el geógrafo Milton Santos. O sea, más que hablar de resistencias, que por supuesto siguen siendo fundamentales, vamos a ir más allá y tratar de abordarlos, abordar toda esa producción desde la noción de ofensivas culturales y emancipadoras. Y esto lo vamos a hacer también desde diferentes lenguajes y soportes, que es lo que hemos estado acompañando en diferentes colectivos. Y por lo tanto vamos a transitar por el rap, por la batalla del freestyle, zaraos, las ferias literarias independientes, fanzines, editoriales cartoneras, del tatuaje, grafite, en fin. Todo eso con la idea de discutir o compartir la idea de cultura de periferia. Y finalmente este curso tendrá la particularidad de que vamos a recibir investigadores y sobre todo integrantes de colectivos artísticos de las periferias en varios de los encuentros sincrónicos en función de sostener y construyendo esta idea de diálogo de saberes. Bienvenidas, bienvenidos.